De qué sirve lo que me rodea, aunque tenga todo, siento un vacío sin ti De qué sirve el aire que respiro, aunque sobrevivo, siento que me ahogo sin ti Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Aunque nada es eterno, perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti no sé vivir De qué sirve ver un nuevo día, si no hay alegría, solo quedan ganas de huir De qué sirve el reflejo de la luna, tener una fortuna, si el amor se ha ido de aquí Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Aunque nada es eterno, perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti no sé vivir Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Porque nada es eterno, perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti Te necesito porque sin ti Te necesito porque sin ti No sé vivir